La Comisión contra la Violencia en el Deporte se reúne hoy para estudiar a instancias del Gobierno posibles sanciones contra el Barcelona y el Eléctrico de Bilbao. También contra la Federación Española por la Pitá, durante la final de Copa. El Ejecutivo quiere que la Comisión estudie si se deben juntar ataques contra los símbolos que representan al conjunto de los españoles. Los gobiernos catalán y vasco han apoyado a los dos clubes. Gracias por ver el video.